En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que la gloria es de nosotros, y la gloria es de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos querido escribir en nuestro tablero o pizarra, un par de ideas fundamentales, que tratan de resumir algo de la conferencia pasada. La actitud evangélica frente a la pobreza, indudablemente incluye el alivio. Aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, la necesidad. Por eso Cristo está tan cerca de los leprosos, por eso está tan cerca de los hambrientos, y muestra su compasión. Me da lástima de esta gente, dicen la multiplicación de los panes. Llevan tres días conmigo. Si los despido en ayunas, van a desfallecer por el camino. Cristo se compadece, alivia la necesidad de los pobres, pero sin idolatrar la riqueza, sin presentar la riqueza como la gran solución o la gran bendición, y sin presentar la igualdad, o sea, la uniformidad, como si fuera un ideal. Esa es la actitud, es un equilibrio el que hay en Cristo. Entonces, sí aliviamos la necesidad de los pobres, pero no idolatramos la riqueza y tampoco presentamos la igualdad, igualdad de uniformidad como una especie de ideal. Por otra parte, Cristo enseña a bendecir, agradecer, compartir y servir. Esto es propio del Evangelio, y ahí es donde entra lo que hemos dicho de los dones que cada persona tiene, y del deber de poner esos dones al servicio de los demás. Entonces, Cristo enseña con su ejemplo, con sus palabras, enseña a bendecir, a agradecer, a compartir, a servir. Bueno, esto que nos quede un poco como resumen de cuál es la actitud de Cristo frente a la pobreza. Por otra parte, pues queremos concentrarnos específicamente en el caso de las mujeres. Las mujeres, de distintas maneras, eran despreciadas en aquella época. Se consideraba que el testimonio de una mujer valía, si acaso, la mitad del testimonio de un hombre. Entonces, eso ya indica una actitud de menosprecio hacia la mujer. Las mujeres más despreciadas de la época eran las mujeres que estaban en la prostitución o que habían caído en el adulterio. Los dos casos se encuentran en los Evangelios, y nos muestran que Cristo tiene una actitud distinta, podríamos decir, revolucionaria, con respecto a esta situación de la mujer. ¿Por qué lo decimos? Bueno, basta recordar los pasajes del Evangelio. Cuando le presentan a esa adúltera, pues una cosa que le llama a uno la atención es que ella no estaba adulterando sola, y sin embargo, pues, todo el castigo y toda la culpa recae sobre ella. Precisamente eso lo resuelve Cristo en las palabras que dice, que son las más conocidas de ese pasaje, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso no solamente está refiriéndose a las personas que estaban ahí, que querían condenar a esta mujer. Eso se refiere también al hecho mismo del adulterio. Téngase presente que en aquella época, pues, había penas muy graves previstas con respecto al adulterio de la mujer. Pero, con respecto al hombre, pues, realmente no tanto. De hecho, si un hombre abusaba de una mujer, eso está en la ley de Moisés, si un hombre abusaba de una mujer, pero después decía, me caso con ella, pues entonces la violación inicial, el abuso inicial, no contaba. Eso es gravísimo. Porque dejaba abierta la puerta a una terrible impunidad, siempre que él después se casara. Pero el hecho de que se casara tampoco era garantía de estabilidad para la mujer. ¿Por qué? Porque después venía el tema del divorcio, y el tema del divorcio era tremendamente asimétrico. ¿Qué queremos decir con eso? Pues, que el hombre podía despedir, esa era la fórmula que se utilizaba, despedir a la mujer, dándole un acta de divorcio. Pero la mujer no podía despedir al hombre, ni podía darle acta de divorcio al hombre. Entonces, cuando Cristo dice, al principio no era así, los dos son una sola carne, solo podemos calificar esa postura de Cristo como defensa de la igualdad y de la dignidad fundamental de la mujer, en eso, idéntica al hombre. Al decir, no, es que los dos son una sola carne, al decir, si un hombre se casa con una adúltera, comete pecado. Si un hombre se separa de su mujer, la expone al adulterio, comete pecado, está realmente defendiendo los derechos de la mujer. Un caso semejante encontramos en un pasaje de la Carta a los Romanos, que ustedes encontrarán, yo tengo que dejar pequeñas tareas para que no todo se vaya en descansar, orar, comer y dormir. Y es que en la Carta a los Romanos encontramos un pasaje donde Pablo dice, el cuerpo de la mujer ya no es de ella, es de su esposo. Pero también dice, el cuerpo de él ya no es de él, sino de su esposa. Eso proviene de la predicación cristiana. Entonces, ahí encontramos, frente a la mujer prostituida o la mujer en prostitución, encontramos esta palabra tan clara de Cristo. Una palabra que defiende a la mujer, una palabra, una palabra que muestra la dignidad de ambos. Eso es importante. Hay que tener en cuenta también que es el pasaje que más nos interesa. En el mismo capítulo noveno de San Lucas que hemos mencionado por otra razón, dice el evangelista, le acompañaban también, esto es solo de Lucas, le acompañaban también algunas mujeres y dan hombres. entre eso es una mujer llamada Susana. Susana. Y entonces, y estaba María Magdalena también. Y es interesante lo que dice, le acompañaban también algunas mujeres dentro del grupo, ese grupo inmenso de discípulos, y dice, estas mujeres le acompañaban y le ayudaban con sus bienes. Los bienes de ellas, no hay otra posible interpretación. O sea, que aunque es verdad que había mucha discriminación y mucha desigualdad injusta contra la mujer en aquel tiempo, también hay que recordar que había muchas cosas que había que equilibrar. Por ejemplo, usted recuerda que había tres hermanos, ¿cierto? Estos tres hermanos, ¿quiénes eran? Marta, María y Lázaro. Usted se da cuenta que en ninguna parte enumeran a Lázaro como primero. Lázaro no aparece nunca de primero. Y cuando se habla de esa casa, de ese hogar, se dice la casa de Marta y de su hermana María y de Lázaro. Pero la carta, la casa aparece como de Marta. El orden de las enumeraciones es muy importante en la Biblia. Así, por ejemplo, cuando en los hechos de los apóstoles usted se encuentra que se hace una presentación de los misioneros, siempre se nombra de primero al que dirige la misión. Así, por ejemplo, en el primer viaje misionero de San Pablo, pues no es viaje misionero de San Pablo porque a quien se menciona es a Bernabé. Y es Bernabé. Llamadme, dice el Espíritu Santo, no separadme a Bernabé y a Pablo. Pero al término de esa misión ya se nombra a Pablo en primer lugar y de ahí en adelante en cada una de las misiones Pablo va en primer lugar. El orden de los nombres es bastante importante en la Biblia. Es un orden que nos interesa. En las listas de los apóstoles, por ejemplo, invariablemente el que está de primero es Pedro. Eso no cambia. Es curiosa, por ejemplo, una de esas listas, la de San Mateo, donde se mencionan los apóstoles en este orden. Le acompañaban Pedro, después dice Santiago y su hermano Juan, después dice Andrés, hermano de Simón. ¿Usted se da cuenta de esa distribución tan rara que hacen? ¿Por qué los menciona así? ¿Por qué no dice Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, sino que dice Pedro, Santiago y su hermano Juan, Andrés el hermano de Simón? ¿Por qué los enumera así? Porque en la Biblia las listas tienen siempre una jerarquía, siempre hay un orden de importancia. Pues bien, en el caso de la familia de Marta, María y Lázaro, siempre se enumera de primera a Marta. Es Marta. Marta es la que está allá al frente. Y de hecho, pues la ley de Moisés admitía la posibilidad de que una mujer heredara. No sabemos qué había sucedido en concreto en el caso de ese hogar de Betania, pero el hecho es que Marta aparece como la cabeza de ese pequeño grupo. Hay una hipótesis que desarrolla un cierto autor. Esa hipótesis dice que Lázaro era una persona que había sido muy enferma, muy enfermo toda la vida. Ese que murió y que Cristo rescató volvió a esta vida. Entonces, el papel de las mujeres tampoco era que fuera desastroso y que fueran solo dependientes a toda hora. Vuelvo al texto de San Lucas, capítulo 9. le acompañaban algunas mujeres. El hecho de que se mencione le acompañaban algunas mujeres está indicando que era decisión de ellas, porque no aparecen ellas con esposos o con papás. O sea que, repito, la mujer sí tenía muchas injusticias sobre sus hombros, pero tampoco imaginemos que la situación de la mujer era completamente desesperada en todo. Estas mujeres estaban con Cristo por propia decisión y no aparecen esposos o padres de ellas. Y además dice, le servían o le apoyaban con sus bienes. ¿Qué indica que le apoyen con sus bienes? Pues indica que ellas disponían de esos bienes. Y también muestra pues de la generosidad que ellas tenían. Generosidad de la que se benefició Cristo y de la que se beneficiaron sus apóstoles. Bueno, ¿qué podemos aprender de estas mujeres que podemos aprender en clave de discipulado? ¿Qué es lo que aportan realmente ellas? Pues este grupo de mujeres no era un grupo menor. ¿Y qué queremos decir con esto? Que era un grupo que tenía una cierta influencia y es un grupo que llega hasta el final. Tal vez lo que más debo destacar es esto. Observemos que los apóstoles no llegaron hasta el final de la vida de Cristo. Cuando vieron que la cosa se había complicado y que la cosa estaba muy grave huyeron. Las mujeres permanecieron. La mujer es el ejemplo del discipulado fiel. Eso es lo primero que queremos destacar. También en la pasión de Cristo las que se atreven a tener un gesto de misericordia hacia aquel condenado que probablemente no conocían bien. Es decir, hacia Cristo. Estas mujeres de Jerusalén a las que Cristo habla pues tienen ese gesto. De ningún hombre se dice eso. Pues en la pasión de Cristo sí aparece otro hombre que es Simón de Sirene pero no dice que Simón de Sirene por propio impulso o por propia compasión hubiera ayudado sino que los soldados romanos temiendo que Cristo se les muriera en el camino y no se cumpliera la condena vieron a este no hay manera de hacerlo llegar hasta el calvario. Entonces, a ver tú, tú ayuda con esto que no quiero pues vas a ayudar y lo obligan así dice el texto lo obligaron a que llevara el madero hasta el calvario. O sea que el hombre llega obligado y la mujer es la que llega hasta el final. Esta perseverancia de la mujer yo creo que es muy significativa y es un verdadero testimonio para todo el que quiera seguir a Cristo. Realmente ellas acompañaron a Cristo hasta el final. Cristo les dice a sus apóstoles según consta en el Evangelio de Juan Cristo les dice a sus apóstoles unas palabras muy dulces les dice vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas eso dice Cristo pero la verdad es que la perseverancia se les acabó en la última cena la perseverancia no les alcanzó y la perseverancia es una virtud que Cristo alaba porque de hecho de Cristo es esta frase el que persevere hasta el final ese se salvará entonces estas mujeres aparecen como un ejemplo de perseverancia hasta el final son ellas las que alivian el dolor del crucificado por propio impulso son ellas las que están al pie de la cruz son ellas las que luego van a cumplir con el cadáver de Cristo un deber de piedad que era terminar la preparación del cadáver sabemos que como Cristo murió el viernes que era víspera de sábado y para los judíos el día empezaba con el atardecer porque el día empezaba con el atardecer bueno para ser sinceros el problema era que con el atardecer acababa el día de manera que después del atardecer ya era otro día como Cristo fue crucificado en la a mediodía del viernes murió cerca de las tres de la tarde se nos dice que era de nona como Cristo murió cerca de las tres de la tarde pues hay que suponer que tuvieron muy pero muy poquito tiempo para preparar la sepultura de Cristo quienes fueron al sepulcro con aromas las mujeres entonces la mujer es una señal de la fidelidad hasta el final una fidelidad que no se agota una fidelidad que está más allá del miedo o de la propia conveniencia esa es la mujer es la verdadera fidelidad otro ejemplo de presencia de las mujeres en la vida de Cristo está cuando en Betania aquella mujer María rompe un frasco que era muy fino porque sabemos que era muy fino porque era de piedra de alabastro el frasco ya era muy fino y el perfume tenía que ser muchísimo más costoso era un perfume de nardo se nos dice avaluado en 300 denarios el denario era un sueldo mínimo de un día entonces pues piensa lo que eso significa cuánto dinero podría ser en euros eso es difícil descubrirlo pero podría estar a ver el sueldo mínimo diario cuánto estará el sueldo mínimo diario en este país pues tiene que estar arriba de 50 euros supongo yo 60 tal vez una cosa así entonces era el salario mínimo de un día un denario y eran 300 denarios si hacemos cuentas así un poco por lo bajo de que el sueldo mínimo de un trabajador fuera de 50 euros o una cosa parecida si son 50 euros pues 300 denarios es lo mismo que 150 multiplicado por 100 eso me da 15 mil euros o sea cuando Judas vio que esta mujer rompió ese frasco dijo se fueron los 15 mil caray 15 mil euros bueno quita un poco pon otro poco pero menos de 10 mil euros no valía ese perfume que tiene que tener un perfume para que valga 10 mil euros pues eso era lo que valía ese perfume y Cristo dice recibe bien en ese gesto de amor de esa mujer dice lo ha hecho preparando mi sepultura y añade y donde se predique el evangelio se contará lo que ella hizo ahí está Cristo defendiendo el modo femenino para otra persona para una mentalidad pragmática puramente financiera como parecía ser la de Judas pues ese es un desperdicio 10 mil o 15 mil euros 10 mil euros ahí en una ay Dios mío ay 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 pero para Cristo es el momento de defender el derecho de esa mujer de defender el amor sin cálculos ahí está el segundo aspecto el amor de mujer el amor de discípula es el amor que llega hasta el final dijimos es el amor sin cálculos el amor sin cálculos es muy propio de la vida cristiana ¿por qué lo sabemos? porque el apóstol San Pablo dice en la primera carta a los corintios capítulo 13 dice estas palabras hace un elogio ¿no? del amor el primer capítulo de corintios capítulo 13 de primera corintios hace un elogio del amor y en ese elogio dice estas palabras el amor no lleva cuentas es muy muy propio del amor femenino del amor de la discípula no hace cuentas la generosidad con la que Dios nos trata y la generosidad que el mismo Dios puso en el corazón de la mujer hacen que ella sea sin cálculos un amor que no calcula ese amor sin cálculos pues tendría que estar en cada uno de nosotros seguir a Cristo es seguirlo sin cálculos aquí tengo yo que recordar el caso de una querida dominica allá de mi país ya falleció de las personas que yo creo que puede ser santa esta mujer Dios la tenga en su reino esta mujer me contaba alguna vez su historia vocacional ella entró a la comunidad en un estado de gran ignorancia de muy poca instrucción yo creo que no había terminado la escuela elemental y por consiguiente como era la época en que se rezaba en latín en los monasterios también se rezaba en latín poco latín sabían las monjas pero sabían pronunciarlo muy bien cantaban bonito y a esas las llamaban las monjas de coro porque eran las que cantaban las otras eran las hermanas legas yo no sé si de eso hubo también entre las clarisas entonces esta entró como hermana lega pero había tantas historias sobre el monasterio hasta historias de terror había del monasterio había todo tipo de historias sobre el monasterio que maltrataban que hacían que no hacían porque algunas nunca se les volvió a ver la cara que no sé que unas historias ahí entraban las leyendas también bueno esta monja que no era monja en ese momento pero quería hacerlo esta monja va a entrar al monasterio era el monasterio de Santa Inés de las Dominicas allá en Bogotá y tenía dudas por tantas historias que le habían contado que había que no había que sí que no y mira la frase de ella que le quedó grabada a ella y luego me la contó y entonces a mí no se me olvida la frase de ella fue esta contaba cuando ya me resolví entrar solo pude encontrar la paz cuando dije estas palabras váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar esa es la generosidad fíjate 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 cómo va unido el amor sin cálculos y la perseverancia y fíjate cómo cuando una persona empieza a calcular empieza a frenarse en el amor entonces está la historia de una chica que iba a entrar al monasterio de las Clarizas en Bogotá porque ustedes saben que hay Clarizas en Bogotá iba a entrar y entonces ella estaba hablando con la promotora vocacional y le decía hermana pero y qué sucede si yo me enfermo qué sucede no, no te preocupes no te preocupes pues la comunidad pues de alguna manera va a atender tu enfermedad eso tenemos distintas maneras bueno ah y qué sucede si se muere mi papá no, no te preocupes la promotora seguía respondiéndole pues si es una cosa tan grave como la muerte de tu padre pues miramos si puedes estar en el funeral y así ya al rato ya ella estaba haciendo otras preguntas bueno y si por ejemplo hay un terremoto entonces ahí se rompe la clausura no, claro la promotora vocacional pues con esa paciencia era una hermana de una gran paciencia le seguía explicando bueno pero y si cae un meteorito claro cuando ya cuando ya llegaron al meteorito ya la promotora la mandó para la casa mire váyase a la casa váyase tranquilo porque seguro que si cae el meteorito cae en su habitación así que mejor ya ya mejor váyase para la casa bueno esa historia que en parte es leyenda la del meteorito que en parte es leyenda pero que en parte es cierta porque si pasó la historia de la chica que solo hacía preguntas y si pasa y si pasa esto otro y si también pasa y si estoy muy enferma y me tienen que llevar de urgencias y en ese momento se pincha el carro no pues entonces la madre la lleva usted aquí el que hace muchas cuentas ya dejó de amar escriba esa frase que le conviene el que hace muchas cuentas ya dejó de amar y es muy propio de la generosidad del corazón femenino no hacer tantas cuentas eso a mi me gusta de varias de esas vocaciones que ha brindado el camino neocatecomenal a la vida consagrada eso me gusta que muchas veces es un amor sin cuenta porque quien puede por ejemplo si uno está hagamos de cuenta si uno está ya en Colombia y le dice mira que te vas a ir para Badajoz y donde queda Badajoz eso queda antes o después de la porra o donde queda lo que vas a ir a Badajoz y como es la vida ya y con que me voy a encontrar que te vas a Badajoz entonces ese partir como Abraham como Abraham ese partir a la tierra que yo te mostraré y allá y allá que se habla se habla paisa no allá no se habla paisa allá se habla castellano ah bueno tengo que hablar castellano entonces toca aprender otro idioma toca vivir otra cosa entonces que podemos aprender de estas discípulas podemos aprender la perseverancia y podemos aprender la generosidad la generosidad pero todavía hay otro elemento que es el último que vamos a destacar ¿cuál es ese otro elemento? la prontitud en la fe observemos los relatos de la resurrección que ahí aparece mucho en los relatos de la resurrección se cuenta que las primeras que fueron pues fueron las mujeres las mujeres fueron las primeras eso está claro pero hay otro dato importante y es que cuando se les aparece Cristo a las mujeres ellas se postran y le adoran abrazándole los pies ellas son prontas en la fe ágiles en la fe en cambio observe el camino de los apóstoles varones son lentos lentos en la fe a ver si está todo como yo lo había visto si si parece que aquí estaba esto toca investigar está complejo si realmente no sabemos no sabemos qué es lo que ha pasado y se devuelven allá al cenáculo y por si acaso se encierran no 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 entonces aquí viene una tercera característica de la mujer la mujer es ágil en la fe ágil y esa agilidad ese fuego del espíritu en la mujer aparece aparece en otros textos del nuevo testamento de los cuales el más importante para mí es el de una mujer llamada Lidia esta mujer Lidia vivía en Filipos entonces los sábados se reunían unas mujeres y allá llegaron y allá llegaron y sus compañeros guiados por un sueño llegaron allá y empezaron a conversar con ellas Lidia era una mujer ágil en la fe y Lidia se da cuenta este es el camino de Dios oiga que que impresionante y nos dice San Lucas y nos obligó a quedarnos en su casa ojo que aparece el verbo obligar o sea que esto demuestra que también era un poco mandona Lidia era mandona no sé si ustedes conocen pero hay algunas mujeres que son mandonas y le organizan la vida a todo el mundo entonces Lidia la mandona dijo no os quedaréis en mi casa pues nosotros habíamos pensado no ningún pensar nada nada como dicen en España calla calla el calla calla se lo inventó la mujer española eso no es del hombre español calla calla eso es de la mujer española con todos mis viajes y amigos españoles que tengo solo una vez un español me dijo me mandó callar bueno con ese mandar a callar que dice pero españolas ya perdí la cuenta la mujer española es a callarlo a uno yo tengo la idea de que Lidia era española tengo esa idea entonces Lucas dijo mira es que pues hemos pensado calla calla que pensar ni que nada ahora venís y os quedáis en mi casa pero pero ningún un perro venís y os quedáis en mi casa un poquito mandona ella pero así nació la primera comunidad en Europa bueno eso no es totalmente cierto porque realmente no sabemos cómo nació la primera comunidad cristiana en Roma eso es de los grandes misterios que nadie sabe porque Pablo escribe su carta a los romanos por supuesto que ya existía una comunidad y Pablo dice en la misma carta que no lo conocen personalmente o sea que no fue él el fundador quien fundó la comunidad de Roma no se sabe no se sabe por supuesto Roma queda ligada a la figura de Pedro pero porque Pedro después llegó ahí se estableció ahí y murió ahí pero Pedro no fue el fundador entonces no se sabe pero lo cierto del caso es que en Filipos Macedonia o Macedonia del Norte como se llama ahora en Filipos Macedonia nace una comunidad cristiana que va a ser de las comunidades más cercanas o tal vez la más cercana al corazón de San Pablo hay que leer la carta a los filipenses para ver ese cariño con el que Pablo escribe era la comunidad que él sentía más próxima eso nació del corazón de una mujer probablemente española bueno eso ya no se sabe pero en todo caso la mujer que mandó callar calla calla tú te quedas aquí os quedáis en mi casa y ella tenía todo arreglado todo dispuesto por supuesto el esposo era cabeza de la casa pero la que organizaba todo era ella por supuesto entonces la mujer es perseverante la mujer llega hasta el final la mujer es generosa no hace cuentas al amar la mujer tiene una fe ágil y estas distintas virtudes se entremezclan y nos presentan el rostro de lo que Dios quiere de la mujer creyente para despedirnos de este tema de las mujeres creyentes aunque después tenemos que hablar de la espiritualidad esponsal o sea que esto va por partes pero para ir para avanzar en este tema o mejor dicho para cerrar esta parte tenemos que mencionar por supuesto a la Santísima Virgen observa como en ella están estas tres características que hemos dicho en grado superlativo ahí tienes a María que llega hasta el final se fueron los apóstoles y ahí está ella ahí está ella ahí tienes a María que no hace cuentas has hallado gracia ante los ojos de Dios concebirás y darás a luz un hijo le pondrás por nombre de Jesús será grande será llamado hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de David su padre que tal que María se hubiera puesto a hacer cuentas espérate un momentico a ver esto como va a ser porque yo estoy comprometida con José ahora voy a resultar embarazada pues muy muy posiblemente piedra es lo que me viene me van a apedrear porque acuérdate que el verbo no es teuo que es el verbo de estar comprometido en griego es el verbo que utiliza San Lucas ya daba derechos matrimoniales o sea que ya era adulterio lo de ella podía ser interpretado como adulterio pero ella ya no hace cuentas solo tiene una certeza y esa le basta esto es de Dios Dios está al frente de esto y con saber eso ya lo sabe todo que cosa tan linda que cosa tan linda el corazón de María con saber que es Dios el que está en esto con eso me basta ya lo sé todo ya no necesito más nada si es él si si es él bueno ya está respondido todo ella no hace cuentas y en cuanto a la generosidad pues está claro está claro ella no se mide no tiene otro programa no tiene otro proyecto no tiene nada más que hacer solamente aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra no tiene otro proyecto que maravilloso que es ese corazón ese corazón tan completamente vacío de sí mismo para ser completamente llenado por Dios que cosa tan linda ese corazón quiero destacar en la generosidad de María quiero destacar un hecho muy importante muy importante y muy hermoso cuando María está junto a la cruz los apóstoles estaban por allá escondidos que podía sentir ella como mamá de que los apóstoles hubieran abandonado hacia el maestro entonces aquí hay que poner un poco de imaginación y de telenovela imagínese el encuentro de María con Mateo o con Bartolomé o con Felipe ¿cómo sería ese diálogo de María? ahora sí aparece ¿no? ahora sí todos desaparecidos el día de la cruz y después ahí sí fueron apareciendo como ratoncitos asustados ahí fueron apareciendo bonita la gracia bonitos discípulos los que consiguió mi hijo pues los apóstoles los apóstoles que apóstoles ni que nada pero ella no toma esa actitud ¿qué hace ella? orar ¿y para qué ora ella? para que venga el Espíritu Santo de Dios ¿sobre quiénes? sobre esa manada de cobardes para eso ora ella esa es la generosidad del corazón de María para eso ora ella ¿qué cosa tan hermosa? son los traidores está claro que son los traidores pero ella ora por esos traidores ella pide para esos traidores el beneficio más grande el único beneficio que los puede sacar de la cobardía que antes tuvieron entonces aprendemos de María aprendemos de María en grado superlativo lo que significa llegar hasta el final lo que significa ser generosos lo que significa ser ágiles en la fe bueno ahí tenemos a ese grupo el grupo de las mujeres ustedes recordarán que en ese tablero se mencionaba también a los laicos quienes eran a quienes llamamos esos laicos quienes eran esos laicos pues esos laicos eran gente como José de Arimatea como Nicodemo como Marta María Lázaro esos eran laicos y que aprendemos de ellos que aunque no eran los que más se veían estuvieron cuando tenían que estar estuvieron donde tenían que estar nos dice la escritura Nicodemo no aprobaba la muerte de Cristo ¿por qué podemos saber que Nicodemo no apoyaba la muerte de Cristo? porque evidentemente lo dijo eso significa que él lo expresó él se puso en riesgo es saber estar saber estar cuando hay que estar eso aprendemos de esos laicos mientras tanto cuál era la actitud de los apóstoles típicamente de Santiago y Juan tenemos una petición que hacerte un evangelio dice que lo pidieron ellos mismos otro evangelio dice que pusieron a la mamá prueba de que también las mamás tienen sus límites no aquí no estamos idolatrando a la mujer entonces ellos dijeron mira es que tenemos aquí una propuesta la propuesta es que el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda pero te damos opción si quieres me dejas a mí a la derecha si quieres me dejas a la izquierda y a mi hermano en el otro sitio ese es el negocio que te queremos proponer y dice Cristo bueno entonces sigamos con negocios ustedes van a beber el cáliz que yo tengo que beber se miraron y dijeron si 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 somos capaces sabe que será lo que dice que si si con tal de que nos den ministerio de gobierno y ministerio de hacienda porque ellos se imaginaban que la historia de Cristo iba a seguir como la historia de David David cuando la guerra propiciada por su hijo Salomón tuvo que salir de Jerusalén y después de que salió de Jerusalén que le tocó pues vivir en circunstancias muy arduas y después pudo volver a Jerusalén y cuando volvió a Jerusalén a los que habían sido sus aliados les dio grandes cargos así por ejemplo a Joab que era su general o a Sadoc que entre los sacerdotes de Jerusalén permaneció firme entonces los apóstoles se imaginaban una cosa parecida como nosotros hemos sufrido tanto pues algo nos dará tiene que haber mínimo un ministerio para nosotros eso pensaban ellos y que sucedió pues sucedió que finalmente Cristo no los complació en eso pero también sucedió que los laicos no tenían esas aspiraciones de las denuncias más frecuentes que hace el Papa Francisco es el peligro del clericalismo que existe de distintas formas no solo entre los clérigos llámase clericalismo la búsqueda de posiciones y privilegios y beneficios en razón de nuestra pertenencia a Cristo al servicio de Cristo ese es el clericalismo entonces estos estaban en tónica clericalista en cambio los otros no eran clericalistas que podemos aprender de los laicos evitar el clericalismo es decir toda aspiración a obtener ventajas privilegios a partir de nuestro servicio a Dios queda excluida ¿por qué? porque nosotros queremos seguir el ejemplo de aquellos laicos y hasta ahí llegamos en este momento ya tendremos ocasión de hablar sobre el discípulo amado y sobre el traidor y ya tendremos ocasión de hablar de qué significa ser esposa y cuál es la espiritualidad esponsal gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los signos de los signos amén